La película mexicana se llevó cuatro preseas, incluyendo mejor película, Roma, de Alfonso Cuarón Foto. Netflix a una semana de arrasar en los Golden Globes, Roma, de Alfonso Cuarón, cautivó anoche en la gala número 24 de los Critics' Choice Awards, en la que se adjudicó cuatro preseas, entre ellas las más importantes, Mejor Película y Mejor Director. De las ocho nominaciones que tenía, la cinta del mexicano se quedó con los trofeos de Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía, ambos también para el propio Cuarón. Así, es el segundo año consecutivo en el que un mexicano conquista a la crítica estadounidense y se queda con los mayores premios de la velada. Guillermo del Toro los obtuvo 2018 con The Sap of Water. Quiero decir que la parte que nos percibe como extranjeros es confusa, las películas no derriban paredes pero pueden congelar una ventana al otro lado y cuando vemos la ventana, vemos nuestro propio reflejo, dijo Cuarón al subir por primera vez al escenario para recibir el premio a Mejor Director. Pero fue hasta el final, al anunciarse la Mejor Película, que el realizador dejó atrás a, Black Panther, y, dice, que se quedaron con tres premios cada una. Cuarón cerró la transmisión, en la cual dos de sus premios no fueron mostrados, agradeciendo a su elenco, a su familia y a Netflix por apoyar su visión y convertirla en un éxito. El triunfo del director de cintas como, Gravity, y, Children of Men, coronó una fiesta en la que destacó la diversidad racial al tener nominados y ganadores de todos los orígenes, como los asiáticos de, Crazy Rich Asians, cinta que fue la mejor comedia. No solo fue un año asombroso para la creatividad, sino que también para la inclusión de las personas con poca representación. Todas las personas sobrepresentadas de todos los géneros y orientaciones desempeñaron papeles prominentes tanto delante como detrás de la cámara, destacó como saludo el presentador. El poder femenino también estuvo presente, particularmente cuando se entregó el gloria de honorífico. Acepto este premio como un estímulo para mí misma, con la esperanza de ser lo suficientemente valiente como para verme y, con suerte, entender y ayudar a los otros a verse a sí mismos, dijo la protagonista de I, The Chrome, quien fue ovacionada. Los aplausos también los acapararon, Christian Bale y Glenn Close, al ser elegidos como mejores actores, al igual que Chuck Lorre, homenajeado por su carrera como productor, director y guionista. En las categorías a televisión, el drama de I, The Americans, y la comedia, The Marvelous Mrs. Maisel, empataron con tres premios cada una. ¡Gracias!